Música Hemos creado entre 6 universidades, Urlingam, Avellaneda, José C. Paz, Moreno, Quilmes y nosotros, un consorcio que llamamos Colaboratorio del Sur, CONUSUR. La idea es confluir en 4 grandes actividades, por un lado una revista, por otro lado publicaciones, en tercer término una diplomatura y en cuarto lugar un conjunto de convocatorias en relación a la investigación. Hay un punto que es clave, que podemos hacer sinergia, entre todos vamos a obtener mejores resultados que cada uno por su parte y estamos seguros de que este es el camino que tenemos que tener como sistema universitario. En innovación, en ciencia, tecnología, para dar formación, para hacer investigación, para producir conocimiento en relación a distintos ejes vinculados a cosas que tenemos en común, nuestras universidades vinculadas a la producción del conocimiento, la ciencia, la tecnología, en relación a las ciencias, a la educación, al desarrollo productivo, al desarrollo industrial, a la gestión ambiental. Que los investigadores e investigadoras de nuestra casa se puedan comunicar y trabajar en conjunto con los de las otras universidades, que además compartimos una perspectiva común del conocimiento, la importancia de generar conocimiento desde el sur para el sur, mirando nuestras propias realidades, de nuestros propios territorios, me parece que va a potenciar muchísimo el trabajo que venimos haciendo. Así que para nosotros esto es muy importante y es también una forma de visibilizar todo el trabajo que venimos haciendo. Así que estamos muy contentos y muy orgullosos de esta iniciativa. Gracias por ver el video.